Un saludable varoncito que pesó 7 libras y 2 onzas fue el primer bebé nacido este 30 de mayo en el hospital Berta Calderón Roque. Madre e hijo pasaron por un proceso de parto sin complicaciones. A las 2 y 46 de la mañana tuvimos el nacimiento del primer bebé de este día de las madres. Ella se estuvo realizando la atención prenatal en nuestras unidades de salud. Ella ha confiado en nuestro sistema de salud y se realizaban los controles tanto en San Rafael del Sur como acá. Y los niños son una bendición de Dios. Más con esta venida de este segundo. Gracias a Dios me atendieron bien allá y acá también. He estado viniendo a cita más antes. He venido a cita. Me hacen un trastornido muy bien todo. Desde el pasado 28 de mayo, Damaris Medina se encontraba bajo observación en el Hospital de Referencia Nacional. Como parte del proceso que desarrolla el personal del sistema público de salud para reducir la mortalidad materna e infantil. Ella se le diagnosticó durante su embarazo azúcar en la sangre. Pero gracias a Dios, gracias a la responsabilidad de ella de asistir a sus controles prenatales y gracias a la atención recibida en las unidades de salud, ella el día de hoy está gozando de buena salud junto con su bebé. Las autoridades del Hospital Especializado en la Atención de las Mujeres entregaron un significativo obsequio a la joven madre para celebrar junto a ella este día memorable. Entonces, este regalo te lo traemos en nombre de nuestro buen gobierno, quien extiende las felicitaciones para ti y para tu familia por este nuevo ser que has traído a la vida. Felicidades en este día, verdad, y que Dios te bendiga tanto a ti, a tu bebé y a tu familia. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Iliana Vásquez.